Bueno, y este es el combo tropical de Venezuela para el mundo Y a la divina pastora con mucho amor Feliz de Barquisimeto, a la divina pastora con su manto que enamora En tu hermoso monumento, la felicidad que siento Cuando se hace la hora de adorar a mi señora y ofrecerle mi respeto Pastora, yo te prometo con esta banda sonora Cantarte al sol de mi troga por lo feliz que me siento Pastora, yo te prometo con esta banda sonora Cantarte al sol de mi troga por lo feliz que me siento Y pa' Barquisimeto me voy con el combo tropical de Venezuela Con fuerza Un recorrido es inmenso con la gente que te adora Eres tú la protectora del lindo Barquisimeto A la divina pastora, nuestra linda protectora Eres tú la madre hermosa de la gran señora Pastora, yo te prometo con esta banda sonora Cantarte al sol de mi troga por lo feliz que me siento Pastora, yo te prometo con esta banda sonora Cantarte al sol de mi troga por lo feliz que me siento ¡Ata! Por viviente a la pastora, te la hará la protectora De felicidad yo siento de adorar a mi pastora Por viviente a la pastora, te la hará la protectora Pastora, yo te prometo cantarte al sol de mi troga Por viviente a la pastora, te la hará la protectora Llegar, llegar a Barquisimeto, visitar sus monumentos Por viviente a la pastora, te la hará la protectora Con el combo tropical, cantarte feliz me siento Y este es el combo tropical de Venezuela Y para la divina pastora Armin, mele sabor Por viviente a la pastora, te la hará la protectora Al llegar a Santa Rosa, voy a visitar sus monumentos Por viviente a la pastora, te la hará la protectora Cabudaré y alto cuyo, aquí por le van mis versos Por viviente a la pastora, te la hará la protectora Saludo muy especial al estado musical Por viviente a la pastora, te la hará la protectora Por viviente a la pastora, te la hará la protectora Mi divina pastora, bendice a Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.